Bueno pandilla pues vamos a empezar un nuevo video para ver como se hace un graffiti Una caricatura en graffiti Espero que les guste este video Voy a usar solamente dos colores en esta ocasión Pero para que tu tengas un mejor acabado en tu pies o en tu carácter Recuerda tener muchas variedades de tonos para que se vea mejor el acabado Pero en esta ocasión solamente voy a usar dos aerosoles Ok, espero les guste y les voy enseñando sobre la marcha Recuerden que para empezar su pieza o su carácter es básico tener un boceto O también puedes hacerlo de la manera en que se te vaya ocurriendo de repente nada más Ahorita lo voy a hacer sin boceto y a ver que sale Ok 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 El primer paso como ven es marcar Este ya está un poco marcado Ya se empieza un poco a definir lo que va a hacer Después de que marcaron a esta técnica se le llama ensuciar Que es cuando se empieza a sombrear todo Con el mismo color empiezas a darle sombra Y vas a empezar a hacer lo que es la sombra y la luz De donde proviene En este caso la sombra la vamos a poner del lado izquierdo También con este método empiezas a hacer los rasgos del personaje Ok Ok Eso ya es ensuciar Cuando toda la pieza O el carácter Está como Briseado A eso se le llama ensuciar Bueno ahorita ya lo que voy a hacer es cambiar de tono Recuerden la válvula que uso yo es punto verde Es la que más usamos en México Y es la que te ayuda tanto a escribir Grueso o delgado Pero Depende mucho De que No es tanto la válvula Aunque si es mucha ayuda Tienes que calibrar también tu aerosol Que no tenga mucha presión Si Y también que este Que no tenga mucha presión Y sobre todo tu pulso Más que nada Ok Vamos a empezar a A limpiar la pieza Silencio ya Como pueden ver Ya va agarrando un poquito de forma Aquí es como les digo Ya tenían que Tienen que Ir definiendo los rasgos del personaje Te callas Ya se empieza a ver un poquito Lo que es Los rasgos Ya vieron como se empieza A formar los rasgos del personaje Entonces lo que vamos a hacer otra vez Ya que se empiezan a ver los rasgos Es volver a marcar con el color más oscuro Ok Primero Volvemos a pintar con el color Más claro Y ahorita empezamos con el oscuro Ahora si Empezamos a darle con el más oscuro Para que se vea más la definición de De lo que es la textura Y Lo que es el sombreado Más que nada Igual con la misma técnica del sucio Que es ensuciar con pura brisa Ahorita la válvula Ahorita la válvula está un poco sucia Por eso empieza a tirar puntitos Pero eso también Pero eso también lo pueden ir limpiando ustedes Y con eso se va Definiendo un poco más Lo que es la sombra Del personaje Ahorita voy a limpiar mi válvula Con un pedacito de trapo o de papel Limpias tu válvula Para que toda la pintura que se queda alrededor Esa es la que escupe Entonces debes ir limpiando tu válvula Poco a poco Otra vez con el color más claro Empiezas a limpiar Pero en esta ocasión Ya no vas a ir quitando Tanto las sombras Ya empiezas a dejar Ese tipo de sombreado Que le va a dar el volumen Perdonen tanto escándalo Pero es que esa perrita es Pero bien latosa Si se dan cuenta Ya hay partes Que ya no limpio De lo mismo que está sucio Ok ya vieron un poquito Entonces ya que está esto Ya podemos hacer Otra vez lo que es El margen del personaje Podemos volver a marcarlo Para que se defina un poco más No es necesario que marques todo Nada más algunas partes Que sientas tu que es necesario Un poco más de sucio Esta válvula ya está un poquito usada Entonces cuando se te tape tu válvula Volteas tu aerosol Le quitas un poco de presión Al momento que ya no salga pintura Y con la misma presión La destapas un poco Y otra vez Te vuelve a funcionar Igual empiezas a formar Los rasgos del personaje Y algunas otras Algunos otros detalles más Los rasgos del personaje Los rasgos estarán Los rasgos Los rasgos Real Igual un poquito más de sombreado El sombreado y todo lo que es sucio lo puedes hacer varias veces Pero como les mencionaba ahorita nada más es con dos tonos Si lo haces con más tonos el acabado queda mucho mejor Otra vez igual a limpiar Y hacer uno que otro detalle por ejemplo el brillo de los ojos Un poco de luz 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 Un poco de luz